El HOTEL DE LOS FAMOSOS El HOTEL DE LOS FAMOSOS Arranca un nuevo día en el hotel de los famosos. Pantalón, pantalón. ¿Tenés pantalón negro puesto? Martín, ¿tenés un pantalón negro puesto? Igual este es como... Este es como chupincito, vos decís que me... No, no, abajo no te disto. ¿Te falta un chin o un pantalón negro? ¿Vas a decir que es un jogging? Sí, te va a decir que es un jogging y te puse como asistente misma. Matilda está siendo implacable como gerenta. Fuimos. Martín. ¿Por qué avanza solo? ¿Qué quiere, cámara? Se queda acá. Atrás, por favor, los demás. Lo que yo quiero probar en Martín es su resistencia y que no se niegue a hacer las cosas. Por favor, avanzan conmigo a paso lento pero decidido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La quiero, Matilda. Yo la banco. Pero... Polémica. Buenos días. Buenos días. Por favor. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero hacerles saber que la señorita Matilda Blanco es la gerente de Guardia. Espectacular. Así que ella está a cargo de todo el staff. Cualquier cosa, si yo no estoy, vos te dirigís a Matilda que está, la verdad, ayer entré y había un olor tan rico en la casa. Así que vamos bien orientados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy es un día de cambios. En la cocina siempre tratamos de mejorar, hacer pequeñas mejoras, hacer algo muy básico como los clásicos scones de los hoteles. Qué rico. Delicioso. Vamos a mejorar también todo el sistema del café. Para eso va a venir un especialista, un brasilero, ¿qué es mejor que un brasilero para que nos explique sobre el café? ¿Van a hacer dibujos también en las tazas? Van a hacer dibujos. El que logre un dibujo será bienvenido. Chicos, el café es para tomar, no es para dibujar. Café, que albuche. Bueno, me parece que el señor Walter, el señor Rodrigo, el señor Lisa, el señor Martín se van a quedar conmigo en la cocina, cocinando y preparando todo el servicio. Vamos por acá. ¡Buen día! ¡Buen día! Le vamos a preparar el desayuno afuera. Vamos a hacer el desayuno afuera. Porque disfruten del sol. ¿Qué le parece? ¿Cómo están? ¿Algo bien? Está tarde, ¿no? Está tarde. Está tarde, señorita. Hasta zapatillas. Ahora, ahora, ahora. También, cuando tenga un ratito queremos hablar con usted, porque ayer fue todo un desastre. Un desastre total. Miren lo que es el equipo. Por favor. Por supuesto, me quiere serruchar el puesto. Acá todos quieren ser gerente. Bueno. Necesitamos hablar con usted. No, chicas. Qué bien las veo. La guardia. La guardia es como... Ella necesita una guardia, pero psiquiátrica. Bueno, perfecto. Me encanta. Muy bien, Melody. Pero me sorprenden con pequeños detalles de cuidado. Claro. Bueno, se puede poner sobre el polvo y la mugre. Muy bien. Muy bien. Con ganas, Melody. Le encanta dar órdenes. Le encanta todo lo que sea limpieza. Sí, pero espere que voy a poner el vasito. No lo agarre de arriba, porque ahí va la boca. Vamos a tener que trabajar muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿no están ahí? Manos limpias, ¿no? Por supuesto, no, muchachos. Soy experto en servirlo untable. Queso, dulce de leche, manteca. ¿El desayuno para las nueve de la noche? ¿Qué le pasa? No lo puedo creer. ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Cómo cambia la gente, eh? ¿Cómo cambia, eh? Están recibiendo amenazas. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia, eh? ¡Buen bata! Por supuesto. Se suben a cualquier pony. Van los míos al horno, ¿eh? ¿Ok? Ok. ¿Listo? Un poco de azúcar. El huevo para que dore. ¿Eso estuvo adentro de la masa? ¿Eso lo pusieron adentro de la masa? No, no lo pusimos. Ah, bueno. Mi calificación como staff creo que hasta ahora es perfecta. ¿Pero no me vieron que el paso era poner la ralladura de limón? No, yo no te vi con la ralladura, ¿eh? Los dos, eh, mirá. Ninguno de los dos te vió. Bueno, son un desastre. No pasa nada. Sigamos para adelante. Le pondremos más miel. ¡Suscríbete al canal!